Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director general de ELISA Institute. Hoy me acompaña, como veis, Beatriz de Vicente, abogada penalista especializada en criminalidad violenta y sexual, entre otras especialidades. Para aquellos que aún no la conozcáis, os hago un breve resumen para que comprendáis el nivel de la profesora que hoy os hemos traído. A nivel profesional, es abogada penalista especializada en criminalidad violenta y sexual, realiza peritaciones particulares y peritaciones criminológicas oficiales en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, lleva a cabo numerosas intervenciones como ponente en múltiples programas de difusión pública de máxima audiencia, como seguramente conozcáis Espejo Público o Más Vale Tarde, y además es profesora de criminología en varias universidades. A nivel académico, es licenciada en Derecho, tiene un máster en Análisis e Investigación Criminal, es doctorando en Criminología y tiene multitud de formaciones y especializaciones relacionadas con todos estos ámbitos. Beatriz, un auténtico placer tenerte en esta Masterclass. Bienvenida. Se te ha olvidado decir que soy letrada del turno de oficio, que probablemente es una de las actividades más satisfactorias. Es decir, para aquellos desarrapados del mundo, actúo como letrada de la defensa o de la acusación. De hecho, tengo guardia breve. Un saludo a todos. Es un honor y un placer estar en un foro tan interesante. Muchas gracias, Beatriz. Informaros que Beatriz, al igual que otros profesionales expertos en criminología, participa como ponente en el Máster Profesional de Analista Criminal y Criminología Aplicada 100% Online de nueve meses de duración y cuya próxima edición tiene inscripciones abiertas. El objetivo del Máster de Analista Criminal, con esta doble titulación universitaria con la Universidad de Estancia de Madrid, es profesionalizar a los alumnos en la prevención, en el análisis, pero también en la lucha contra la criminalidad, poniendo énfasis en el trabajo que se realiza día a día en empresas, en instituciones públicas y en organismos internacionales. La criminología no es una disciplina únicamente que deba aplicarse en el sector público, como mucha gente piensa. Está en nuestro día a día, en cualquier tipo de organización y cuanto más cale esa cultura de la criminología en diferentes profesiones y ámbitos, pues muchísimo mejor para este cometido, como comentaremos a continuación. Con el objetivo de que los alumnos adquiráis los conocimientos y desarrollar las habilidades profesionales en análisis e investigación criminal, el equipo de profesores y mentores que hemos seleccionado está compuesto al 100% por personas con mucha experiencia profesional, ya sea en el ámbito de la policía, de la guardia civil, directores de seguridad, directores en el ámbito más de compliance, abogados, sociólogos, profesionales en definitiva de la criminología en activo, como es el caso de Beatriz. Por último, destacar que el valor diferencial de este máster universitario es que es eminentemente práctico, interactivo y además es inmersivo. Creemos, como sabéis los que ya sois alumnos de Elisa, en que cuanto más inmersivo es una experiencia educativa, mucho más, digamos, se recuerda y es útil para poder aplicarla a nivel profesional. ¿Cómo lo hacemos? Pues desde el principio del máster los alumnos sois distribuidos en unidades de análisis criminal en las que junto a vuestros compañeros y mentores resolveréis casos reales aplicando técnicas y metodologías y también utilizando software y herramientas criminológicas idénticas a las que se utilizan en organismos y en empresas. Las plazas son limitadas a 20 alumnos, por lo que aquellas personas que estéis interesadas en inscribiros no dudéis en hacer clic en el enlace que hemos facilitado en el chat y solicitarnos cualquier consulta, duda que necesitéis, asesoramiento o aquello que podamos ayudaros. Antes de comenzar la masterclass, aprovechando el perfil académico y profesional de Beatriz, quería hacerte unas preguntas que creo que van a ser de gran utilidad conociendo a muchos de los asistentes que estamos teniendo en el día de hoy. Normalmente aquellos que nos especializamos en criminología pues suele ser por un tema vocacional, por una pasión por la investigación criminal, la psicología criminal, la perfilación, la atención a víctimas o por todo ello batiburrillo de motivos. En tu caso concreto, me interesaría saber por qué decidiste especializarte en criminología. Bueno, yo soy muy friki, he de reconocer que soy vocacional desde la infancia. De hecho, el primer libro que recuerdo leerme, tendría unos seis años, yo soy hija de un médico loco y de una pintora maravillosa, fue la biografía de Landrú, un asesino en serie parisino que mataba viudas con un fin claramente lucrativo. Y lo que siempre me fascinó, y lo recuerdo desde mi infancia, casi a modo de anécdota, cuando terminé aquel libro, mi madre era pobre que pensaba que tenía una hija loca, bueno, no iba mal, encaminada. Cuando terminé aquel libro empecé a llorar y me decía, pero Beatriz, hija mía, no llores por las víctimas, pobrecitas. Y recuerdo que le dije, no mamá, si yo lloro por Landrú, porque le han matado y nadie se ha preguntado por qué hacías. Yo creo que con esto te respondo, decía Kurt Schneider, un psiquiatra alemán, uno de los padres de la criminología europea, que tan anormal es el santo como el criminal. Y creo precisamente esa anormalidad es la que nos llama tanto la atención. Un proverbio chino dice, ningún gris que pesa 50 kilos más que otro. En realidad somos seres muy parecidos. Emociones como la ira, la venganza, los celos, la envidia, que mueven a muchos homicidas, son sentimientos que no nos son ajenos. Pero hay un tipo, por eso yo me especialicé, y como me has dicho, David, en ese rincón oscuro de la criminalidad violenta y sexual. Hay un tipo de comportamiento humano que es de tal maldad que desde que tengo uso de razón, me sigo a día de hoy preguntando, ¿por qué? Entonces, estuve a punto de hacer un psiquiatra, porque alguno diría, oye, tenías que haber tirado mi fascina, y de hecho como hija de médicos, tú veas esto. Ay, pero el gen guerrero que hay en mí me pudo, y acabé tirando por la rama del derecho. Pero creo que la etiología, la criminogénesis, y todos los factores criminógenos, también victimógenos, todo el mundo de la etiología criminal y las conductas, la perfilación, me apasionan. Ese ánimo de descifrar por qué. Es interesante también tu perfil, porque puedes inspirar y servir de referencia a muchos otros que en la actualidad, pues quizá ya han estudiado ciertas carreras, en otros casos quizás se están ahora decidiendo cuál es esa primera carrera, ¿no? O segunda carrera que quieren realizar. Lo bueno de la criminología es que puede cubrir ambos mundos, ¿no? Puede ser incluso un estudio de especialización posterior al derecho, a la psicología, a la sociología, a la medicina, por ser esta disciplina a su vez tan multidisciplinar, valga la redundancia. En tu opinión, ¿qué es lo más apasionante de la criminología que crees que deberían saber todas aquellas personas que quieren especializarse en estos temas? ¿Y qué es el común denominador? Te lo digo a mis alumnos y cuidado que yo me considero una alumna serpiterna. Pobre del que deje de aprender. De hecho, cuanto más avanzas en el aprendizaje, más te das cuenta de lo poco que sabes. Digamos que a los alumnos que tengo en la universidad simplemente les saco unos añitos de más en esto de aprender. Pero dices muy bien, ¿qué es lo apasionante de esta ciencia? Que no es una sola ciencia. La criminología aglutina, acapara, multitud de disciplinas. Por eso decimos que es multidisciplinar, pero además es interdisciplinar. Es como, siempre se lo digo a los alumnos, nos enseña a pensar, pero no ya solo en el ámbito profesional, también el personal, de una manera diferente. El cierre de un tranantagore, como veréis, mujer franera, mujer puñetera, me encantan las frases. Que cierra la puerta a la duda, deja fuera la verdad. La criminología es una ciencia que estudia el comportamiento y que siempre nos enseña que no hay verdades absolutas, que todo es fenoménico, que todo es relativo. Pero es que además nos permite tener conocimientos de derechos, de biología, de psicología, de psiquiatría, de todas las ciencias de la criminalística, del ámbito de la antropología. Vamos, recientemente estudios de biología nos dan claves sobre la conducta. Estudios de matemáticas y variables permiten establecer los patrones de conducta de agresores reincidentes. Entonces, te das cuenta que es, desde luego tienes que estar entrenado en el arte de la curiosidad. Te permite estudiar un mismo objeto desde distintas perspectivas. Es multifocal, es multitambién metódica. Aprendes el análisis clínico, los estudios estadísticos, la revisión bibliográfica. Mirad, para los amantes del estudio, del descubrimiento para los exploradores y, por supuesto, para todos los que estamos entrenados en el arte de la curiosidad. No hay una ciencia igual. Porque no solo descifra el comportamiento criminal, también el nuestro. Y va mucho más allá de eso. Porque no solo tiene la psicología, solo se fijan las conductas. La psiquiatría solo se fija a las psicopatologías. El derecho penal solo en aquel restrictivo campo en el que hemos cometido un delito. La sociología, el hombre en grupo, el antropólogo, el individuo solo. Pero la criminología lo engloba todo. Y lo entrelaza. Es como una gran ave nobriza. Es fascinante. Así que creo que por ahí... Y luego, como bien dices, aplicable a tantos campos, no solo en ámbito del crimen. Yo estoy viendo, por ejemplo, a una de mis alumnas más brillantes, se ha especializado en criminología ambiental. Cuidado. Y entonces lo que está haciendo es que planes urbanísticos de crecimiento, incluso en estudios arquitectónicos, están empezando a contar con ella. Porque si quiero hacer un buen plan urbanístico, tengo que contar con un especialista en criminología ambiental. Que me va a hablar de la criminología ecológica. ¿Cómo puedo hacer esta organización para minimizar el impacto de posibles conductas delictivas? Ya nos digo el campo de la prospectiva. Absolutamente apasionante. El conjunto de técnicas que me permiten elaborar herramientas para resolver conflictos que aún no han llegado. Pero que podrían llegar. ¿Qué hubiera podido si hubiéramos tenido un buen experto en perspectiva sanitaria cuando nos cogió todo el tema del COVID? Bueno, ya ni qué decir en el ámbito empresarial, en ciberseguridad. Entonces, creo que todavía no sabemos hasta qué punto, porque en el mundo anglosajón lo tienen muy desarrollado. Somos prácticos en campos muy alejados del ámbito forense o criminológico puramente dicho. Entonces, en ese sentido... Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Al final tiene... Eso creo que es una gran virtud de la criminología. Esa visión holística de todas las ciencias e integradora de todas ellas para que sumen más que su mero conjunto. Y creo que eso es lo que nos atrae a todos los que hemos estudiado criminología. Pero por contra también supone un reto a la hora de institucionalizarla como una profesión en sí misma, porque dificulta la creación de puestos de trabajo que monográficamente se llamen criminólogos. Es que a los dudas hay y sobre todo porque hay compañeros, por ejemplo, estoy viendo que hay compañeros de Latinoamérica, que es un placer, por cierto, que estéis todos aquí a las horas, que os tocará, o lo habéis grabado con los que estáis en directo, chaco. Allí la escuela criminológica es mucho más del tipo anglosajón, está mucho más institucionalizada. No hay juzgado que no cuente con una figura de criminólogo, comisarías, instituciones, penitenciarias, juntas de tratamiento, oficinas de atención a la víctima, pero aquí no, David. Es una gran verdad. Y para colmo, luchamos en un entorno hostil, porque el criminólogo en el ambito forense se va a encontrar con el psicólogo que le dice, tú vienes a quitarme mi impuesto. Y no es así. En instituciones penitenciarias, en las juntas de tratamiento te dice el trabajador social, el psicólogo, el jurista, no, no, ya estamos cubiertos. Como que sienten cierta competitividad y no se dan cuenta que el criminólogo no es una competencia. Es un elemento integrador. No solo que coadyuva, sino que integra, que suma y que, como bien decías tú, tiene una visión holística, digamos, del todo. Entonces, creo que ahí nos va, vamos poco a poco, pero nos va faltando cultura criminológica. Y sí es muy importante que con nuestra formación y nuestra especialización vayamos mostrando, tanto en el ámbito público como privado, la necesidad de contar con la figura del criminólogo. Porque nuestra impulsión en todos, en muchísimos, muchísimos campos laborales, es siempre enriquecedora. Entonces, creo que es muy importante ahí la especialización. También te digo que ese campo es no solo la criminología. Yo estudié criminología, pero me especialicé en un campo. Y creo que es muy importante, de cara a los alumnos, todo lo que son máster de especialización. Oye, que te gusta el compliance, a por ello. Oye, que te gusta la ciberdelincuencia, a por ello. La especialización os va a hacer brillar en el ámbito laboral. No quedaros en plano. Así siempre es el camino del acierto. Muy bien. Y aprovechando, además que tienes gran experiencia colaborando con medios de comunicación, te querría preguntar por qué crees que es tan importante contar con expertos en criminología para poder informar a la ciudadanía debidamente. Porque vemos muchos programas de televisión en los que se hablan de estos temas que son muy complejos, que hay que basarse siempre en la ciencia, en lo empírico, en el saber, en el estudio, que hay gente hablando sin tener ningún tipo de conocimiento de causa de ciertos temas que incluso afectan a víctimas, afectan a los juicios de telediario, afectan a muchísimas personas. ¿Qué opinión te merece este tipo de programas que no cuentan con expertos y, en cambio, aquellos que sí que cuentan con expertos? Vamos a adoptar una postura, vamos a decir, neutral. No voy a criticar ni a aquellos que hablan sin saber ni a los programas que tratan la crónica negra desde una perspectiva amarillista. De hecho, hay que distinguir lo que es la crónica negra de la crónica que se dice amarilla. La crónica negra es, vamos a decir, que es una rama periodística, igual que la judicial, absolutamente lo hable y que abunda en ese interés del hombre por lo oscuro. Oye, en la España medieval no existían los pliegos de cordel. Los relatores de pliego de cordel eran ciegos que iban, para los que no lo sepáis, con una especie de caballete, con grandes paneles, donde con billetas contaban crímenes. La partióse en siete trozos y comióse el higadillo y de pronto callaba, la gente echaba monedas y pasaba al siguiente cartelón. Pues bien, eso ha evolucionado hasta la tertulia de televisión de hoy en día, donde el juicio de Daniel Alves, el asesinato de Daniel Sancho. Mirad, si la platea pública se utiliza, como lo hacemos muchos profesionales, como un balcón divulgador, divulgativo y formativo, no solo es interesante, sino que es realmente un ámbito formativo. Cuidado, no se dice demanda, se dice denuncia. Cuidado, todavía no se ha acusado, es investigado. ¿Qué es la presunción de inocencia? Vaya por delante que un indicio no es una prueba. Entonces, todos estos elementos hacen que cualquiera, desde el ama de casa que le gusta el true crime hasta el estudiante, escuche una noticia y aprenda, se ilustre. Y además se dé siempre con fuentes contrastadas, con respeto a la presunción de inocencia, con respeto a los derechos de la víctima. Entonces, esa sería la crónica judicial, que va desgranando, que es un juicio, cómo se empieza, cómo se termina, cómo se erigen los miembros de un jurado. Y luego está la crónica amarilla, en la que la verdad no te estrope la noticia, que te porta un comino a las fuentes, que vas a intentar obtener el dato, vamos a decir, casi pornográfico. ¿Qué sintió usted cuando vio el cadáver de su hija? Por Dios, esa es una pregunta absolutamente innecesaria. El que tira del higadillo, del morbo, le da igual a informar. Entonces, bueno, yo creo que al final el público sabe lo que es entender la diferencia perfectamente. Y creo que también es muy importante, porque ahí os digo también a muchos criminólogos que estáis en formación, que la formación, la docencia y la divulgación científica son una rama a explotar, donde hay muchos. Intrusismo profesional. Y nos vamos a encontrar a muchos sujetos hablando de crímenes, que en realidad no tienen ningún tipo de formación y la convierten en algo, pues yo diría que casi pornográfico. Así que digamos que es otra vía importante en la que los criminólogos podemos y debemos destacar. Perfecto. Recogemos el guante. Y dicho esto, vamos a dar inicio a la masterclass denominada ¿Por qué los abogados necesitan tanto a la criminología? Que era el objeto de esta masterclass. Veremos las funciones claves de un criminólogo en el ámbito legal, las habilidades prácticas que requiere pues esta aplicación efectiva de la criminología en los casos legales. ¿Qué ventajas tiene para un profesional ser criminólogo o saber de criminología en entornos legales y judiciales? ¿Y qué principios criminológicos podrían contribuir a la formulación de ciertas políticas o reformas legales efectivas en formato de entrevista? Porque lo vamos a hacer así mucho más dinámico. Si tenéis preguntas, si tenéis alguna consulta, por favor no dudéis en plantearla a través del chat o a través del canal de preguntas y respuestas. Y lo vamos resolviendo así sobre la marcha y resulta mucho más dinámico. Eso es. Así que abrimos el canal de preguntas y mientras tanto te voy formulando aquellas que nos han hecho llegar algunos alumnos. Beatriz, ¿cómo puede la criminología complementar la práctica legal de un abogado? Y además, ¿cuáles son esas funciones clave de un experto en criminología en el ámbito legal? Mira, vamos a empezar por decir cuáles son las funciones de un criminólogo. Podemos dividirlas en cuatro grandes funciones. La primera sería una función meramente descriptiva. La capacidad de analizar un caso y saber describirlo distinguiendo sus principales elementos. No es lo mismo el abogado que sin conocimientos de criminología te relata un caso. Al abogado que sin conocimientos de criminología te dice desde la perspectiva jurídica el delito, desde la tipología, las formas de presentación, de consumación. Segundo elemento, desde la figura del delincuente, la perfilación, la persiroglicidad criminal, los factores criminógenos, la dinámica delictiva, la dinámica comportamental, la criminodinamia, la víctima. Factores victimógenos, tipo de victimación, criminodinamia, las formas de control social. Es decir, lo primero, la primera función del criminólogo es la descriptiva y obviamente para cualquier abogado tener esa capacidad de análisis y de síntesis sobre un sumario para saber distinguir cuáles son los elementos. Por una parte jurídicos, por otra parte referente al análisis del delincuente y por otra parte referente a la análisis de una víctima, importante. La segunda es la explicativa. El criminólogo coge todos los datos referentes a estos grandes ámbitos, los sistematiza y extrae de ellos conclusiones interesantes. No es lo mismo, por ejemplo, y os pongo un caso práctico, la cleptomanía. La cleptomanía. La cleptomanía es un trastorno de control de los impulsos, que la padecen básicamente mujeres. Suele tener un origen de tipo afectivo e incluso a veces sustituye relaciones sexuales que la víctima suele no tener. Yo tuve una paciente que era, digo que se declarada incapaz y de hecho estaba incapacitada. Y entonces, como deciros, a nivel forense, quiero decirlo de una manera fina, era un petardo. ¿Por qué? Porque constantemente robaba, constantemente era detenida, porque ella buscaba además el proceso de redención y que la cogieran. En realidad, de joven había tenido un accidente, había matado en el accidente de su madre y su hermana y buscaba constantemente, a través de la captación de objetos ajenos, ser detenida. Cuando era detenida, inmediatamente era absuelta, por lo cual, procesalmente, constantemente estaba entrando y saliendo. De hecho, yo llegué a pactar con una comisaría que ya directamente no la denunciaban, me llamaban y íbamos a devolver los objetos, íbamos como si fuéramos tapar. La cuestión es que, desde una perspectiva jurídica, cualquiera hubiera dicho que doña Isabelita, con ánimo de ilícito beneficio, se apropiaba a D. Pero la realidad es que un criminólogo conocedor de este tipo de patologías podría, y de hecho, si se hizo, explicar a un juez que lo que guiaba el ánimo de mi cliente no era el ilícito beneficio, sin un trastorno del control de los impulsos relacionado con... Pues bien, eso también es muy importante, al final te lo cuenta un psiquiatra, pero también es muy importante que un ahogado tenga ese enriquecimiento. Luego, además, la tercera función del criminólogo es la prognosis. Oye, cuidado, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que pelearnos contra, ahora mismo, hoy mismo, he terminado esta mañana, una oposición a una petición de libertad. Lleva a un niño que ha sido violado, penetración bucal y lo que decimos intrabulbar, nalgar, por un pandillo suyo. Caso gravísimo. Y el tío está en presión preventiva, pide supuesta libertad. Y dice mi compañero, el pobre intentándolo, el compañero de la defensa, que este sujeto carece de peligrosidad criminal. Un compañero que no tenga los conocimientos que yo tengo de criminología simplemente diría que, bueno, pues sí que tiene. Pero yo sé cómo evaluar la peligrosidad criminal. Y entonces le recuerdo al compañero que la peligrosidad criminal de este sujeto es extrema. Porque A, su capacidad delictiva y B, su adaptabilidad al entorno. A, su capacidad delictiva la medimos con la cantidad de delitos que ha cometido o con los antecedentes, la calidad de los mismos a tentatoria de los derechos fundamentales más básicos. Y además es un tío que se adapta perfectamente a su entorno. Motivo por el cual su peligrosidad es alta. Valoro la peligrosidad criminal, la social y la penitenciaria. Y claro, no dejas al compañero que cuando lee eso... Y finalmente está el plano de la intervención. No es lo mismo en una sala o cuando os estáis estudiando un caso. Claro, los que os queráis dedicar al ámbito penal, sobre todo, os estáis estudiando un caso y os llega un análisis de criminalística. Porque la criminalística no la confundáis. La criminología es la ciencia que estudia el delito del delincuente, la víctima, las formas de control social desde una perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, multifocal, como decíamos antes, multimetódica en ocasiones experimental. Y digamos, hace ese análisis complejo. Pero que también incluye la criminalística, que es el conjunto de técnicas tendentes a la averiguación de los hechos, a la detección y detención de los autores y su puesta disposición. Lofoscopia, documentoscopia, inspección ocular, perfilación... Alguien que no tiene ni idea le llega a un estudio de balística y no se apaña. Le llega un informe de ADN que son complejísimos y no se apaña. Yo sí me apaño. A la hora de hacer, tengo compañeros, a los que, por cierto, me quito sombrero y gracias por lo que resulta el halago, que me llaman. Y a ti tengo un jurado. Y es que tengo que hacerle preguntas a un perito, a un psiquiatra y estoy perdida. Ah, pero yo sí sé lo que es una psicosis y una neurosis y la diferencia que tiene con una psicopatía. Y sé cómo preguntar a un perito de bueno, pero habla usted en términos de certeza o en términos de probabilidad. ¿Me están diciendo? No os podéis imaginar la cantidad de herramientas, prácticas que os da la criminología en el ejercicio de la ecografía. No solo porque para vosotros es mucho más fácil descifrar el lenguaje de otros tantos especialistas, sino porque en la batalla, pura y dura, en sala, yo soy litigadora. Os da frente al contrario. Hay una pregunta justo relacionada con esto. Ha respondido como tres o cuatro preguntas del chat. Está bien, ya. Por defecto. Por defecto. Como dicen ahora la gente así, joven, vamos a fluir. Me ahorro preguntártelas porque es que mientras las iban planteando, las has ido respondiendo. Hay una que creo que sí que sería importante hacer énfasis atendiendo a la temática de la masterclass, que es en el caso de un abogado que no sea experto en criminología, ¿en qué momentos puede o debe contar con un criminólogo en un proceso legal? Sobre todo en la misma medida que aumente el tecnicismo de la causa. Vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo no estoy especializada en criminalidad económica. Son delitos muy específicos y muy, muy complejos. Administración desleal, delitos de blanqueo de capitales. ¿Qué necesito ahí? Necesito un experto. Y de hecho, no serán pocas las ocasiones, que cuando me he visto con temas de administración desleal, delitos económicos, he buscado la ayuda de un perito especializado en esta materia. Pues en este caso ocurre lo mismo. Hay compañeros que en el ámbito penal de pronto se encuentran casos con unos tecnicismos complejos porque la psicopatología de las partes lo requiere, porque la víctima, que esos son los más complejos, cuando la víctima, ¿cómo deciros? Cuando minten todos. La víctima es víctima pero tampoco dice de todo la verdad. El agresor es agresor pero a su vez tiene causas que lo justifiquen. El escenario plantea dudas complejas. ¿Hay que hacer una segunda prueba o una segunda pericial? ¿Estás un poco perdido porque el caso tiene muchos escenarios o resulta muy complejo y necesitas un análisis objetivo? ¿O directamente porque quieres evaluar que, claro, los abogados no podemos? Porque a mí me ocurre. Yo soy criminóloga, pero yo no puedo decir, es como un tipo José Mota, desplegarme a mí misma en una sala y decir la letrada. ¿Y ahora va a hablar la criminóloga? No. Entonces, en ese sentido, obviamente, en muchas ocasiones, y ahí es muy importante, veréis, en muchas ocasiones hace falta la intervención de un criminólogo, pero nosotros tenemos que empezar a hacer informes criminológicos. Me decía David ahora que hemos publicado en Aranzadi, y creo que es muy interesante, un manual práctico de criminología aplicada que no existía hasta la fecha. De hecho, yo como alumna me hubiera encantado, aunque sigo siendo una alumna sempiterna, me hubiera encantado que existiera. Casi como ayuda incluso, pero para los profesionales de derecho. ¿Cómo se hace un informe? ¿Cómo se defiende? ¿Qué es un informe criminológico? ¿De qué parte se compone? ¿Cuál es el método de investigación criminológica? ¿Qué es un informe de perfilación? ¿Qué es un informe de criminología ambiental? ¿De prospectiva? ¿En entorno de menores? Entonces, en esta obra casi enciclopédica, lo que vamos haciendo, contando con más de 20 autores, es precisamente explicar qué son los informes, cómo se hacen y cuántos tipos hay. Y para eso es muy importante, tanto para los que, si sois abogados y requerís de un perito criminólogo, ese perito os tiene que hacer un informe. Y si sois criminólogos, tenéis que saber hacer un informe. Y no podéis copiar el informe de un psicólogo o el informe de un forense, porque tenemos una forma de pensar, y eso da para que hagamos una masterclass, aparte, cómo se hace un informe criminológico, que ahí lo dejo, que podríamos hacerla, y cuál es el método de investigación criminológica. ¿Cuál es ese plus? Te preguntaba el compañero, que como abogado te puede aportar un criminólogo. Has hablado de peritos, criminólogos, son peritos que, para que lo sepa la gente, pueden estar a disposición, tanto de la defensa como de la acusación, a propuesta de los abogados. Es que sí, partamos, perdona, David, por decir que es un perito. Un perito es un técnico. Cuidado, un sujeto que tiene, a razón de su oficio, unos conocimientos específicos. Oye, puede ser perito un fontanero, perfectamente, si estamos hablando de los vicios ocultos de un edificio, en el que necesito que me digan qué antigüedad tienen las tuberías del edificio. Y de pronto viene un tío que te dice, yo, mire, llevo 40 años poniendo tuberías. Eso es un perito. Ahora, es decir, por tanto, un técnico que a razón de su oficio y conocimientos va a ilustrar al tribunal de algo que desconoce. El perito, por tanto, criminólogo, tiene que ser un sujeto con una formación específica que ilustre sobre algo que los demás no conocen. Cuidado que el informe también puede ser integrado. Lo que ha dicho el psicólogo, lo que ha dicho el psiquiatra, lo que ha dicho el forense, lo que han dicho los criminalistas, todo esto dibujan. Y tenemos que saber muy bien que una cosa de más es un dictamen y otra cosa es un informe. En el informe yo nunca voy a emitir una opinión. Voy a hacer un análisis, voy a mostrar los resultados fríamente. Como cuando te dicen un informe de ADN. Y se han encontrado vestigios del individuo A y el individuo B sobre las braguitas de la niña. Punto. Yo ya no digo más. La interpretación de eso la hará otro. Porque hay muchos errores. De hecho, hay una sentencia muy famosa en España, que es la sentencia del Rey del Cachopo. Un caso de un sujeto que mató a su amante, la descuartizó, la metió en una maleta, la medio quemó. Y se presentó un informe, un informe de corte criminalístico criminológico. Pues bien, ese informe está, ¿cómo decirlo?, hecho de tal manera, tan desastroso, que el don Celso Padrón, al que tengo plazón de conocer, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue el ponente, digamos, el que redactó aquella sentencia, dedicó el, y así que invito a los que quieran, la que tenéis en internet, el fundamento jurídico novedera misma, a decir, precisamente, uno, defender la criminología como una ciencia auxiliar, sin duda, de gran ayuda, y a decir, vamos a denunciar, a establecer, cómo no se debe hacer un informe. Un informe no puede terminar diciendo, el sujeto es inocente. No. Nosotros podremos decir, primero, cualquier afirmación que hagamos tiene que estar basada en evidencias. Si decimos que estuvo a las 5 en tal sitio, no son las suposiciones que la Cámara de Seguridad de la zona tal le agregó. Que ese sea un dato que pueda ayudar a su inocencia, perfecto. Eso ya lo, diríamos, que lo interpretará otro. Y cosa distinta que también nos puede ocurrir, es que nos cidan dictámenes. Pongamos que uno de vosotros, compañeros, queréis hacer un informe o aportar un informe en el ámbito de familia. Vámonos del ámbito penal. Estamos en civil. Y se está estableciendo la Guardia y Custodia. Y nosotros queremos demostrar que hay un sujeto que tiene una cierta peligrosidad criminal. O vamos a llamarlo mejor peligrosidad social. La peligrosidad criminal es la del sujeto que ya ha cometido un delito y evaluamos su capacidad de reincidencia. La peligrosidad social, el sujeto no ha cometido ningún delito. Pero evalúo las posibilidades de él. En ese caso, si me piden un dictamen, me están pidiendo que valore. Eso tiene un plus de subjetividad, pero desde luego tenemos que basarnos en evidencias. Pues mire, valorando que ha sido detenido en tal ocasión por conducción bajo los efectos del alcohol, que tal día no recogió al niño, que tal ya va tanto en paro, que pego en paro, es predecible establecer que no hará un buen uso de la Guardia y Custodia compartida, por ejemplo. Pero cualquier cosa que nosotros defendamos es muy importante que no sea psicología de portera, con todo lo respeto a las porteras. No, es que tenía mala cara. Es que a mí me da que... No. Ese tipo de evaluaciones nunca son intuitivas. El que va a basarse en evidencias y ser de tipo más anamnésico, biográfico y con fuentes contestadas. Ya sea a petición o contratación de una parte o de la otra o incluso del propio tribunal o del órgano judicial de turno, en fase de instrucción y en fase ya de... Eso es, porque tú puedes pedir en fase de instrucción, estamos en la fase de investigación. Oye, y quiero, por ejemplo, pedir una prisión preventiva y para ello quiero demostrar una peligrosidad criminal, un informe criminológico es perfecto. O la quiero discutir, justo lo contrario, para decir que no la hay, para tratar medidas cautelares, como una prisión o una libertad. En fase de instrucción incluso para demostrar cuidado el perfil de la víctima, que también se pueden hacer perfilaciones a favor de una víctima, para establecer los factores victimógenos, especial vulnerabilidad, hacen un estudio de escenarios, se pueden presentar como pruebas a lo largo de la instrucción, tanto a favor de la defensa como de la acusación. Y luego, obviamente, en la fase intermedia también, en la fase de calificación, porque te interesa aportar un estudio aún con una contrapericia en un estudio de sangre, porque no estás de acuerdo con la pericial, y ahí es importantísima la formación, ahí tenéis un campo de trabajo enorme, porque contra las pericias oficiales de criminalística, análisis de escenas, de huellas, lofoscopias, análisis de imágenes, de estudios de sangre, no tenemos profesionales para hacer contrapericias. De hecho, yo hoy en día, cuando tengo que hacer una contrapericia, por ejemplo, de balística, tiro de ex-policías, que se están dedicando a ese campo. Pero alguien que se haya formado, que se haya formado bien, no, no, perdone, yo soy criminólogo especializado en balística desde hace tanto, y me he especializado en arma corta, y la hiperespecialización es importantísima para destacar, para que de pronto te digan que necesito. La lingüística forense, que yo la he descubierto relativamente hace poco. De pronto, pues alguien que ha especializado en tanto criminológico ha decidido hacerse una especialización en lingüística forense. Es decir, os acordáis del caso aquel del tío que mata a la novia en Málaga, y dice, no, empiezan a mandar mensajes presuntamente escritos por ella, y un lingüista forense te dice, no escribía con ese estilo, no escribía de esa manera. Eso no lo ha escrito ella. Bueno, un trabajo apasionante. Hay muchísimos campos en los que ahora mismo solo hay peritos, vamos a decir oficiales adscritos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, David, donde la formación y la especialización es importantísima. Y si hubiera peritos particulares, me han despertado el trabajo. Hay una de las asistentes, Silvia Osta, que plantea un tema muy interesante y que conviene que hagamos el matiz y el énfasis. Por favor, en la fase judicial, todas estas periciales tienen un gran valor probatorio en sala, ya por terminar. Incluso en la fase de ejecución de sentencia para favorecer salidas o evitarlas. Al final es todo el íter judicial, desde antes, durante e incluso después, aporta valor un pericial de este tipo. Perdón, me lo llamas, disculpa. Sí, decía Silvia, en este mismo tema, que, por ejemplo, para defender una causa, tanto donde el victimario o donde la víctima pueda padecer un trastorno mental, se acudirá antes a un perito psicológico o a un psiquiatra, mejor dicho, que no a un criminólogo. En este caso, seguramente es muy evidente que sí. También es verdad que hay psicólogos criminólogos que aún aportan aún mayor valor. Pero, ¿en qué casos consideras, Beatriz, que podría ser más evidente o claro que es mejor contar con un criminólogo y no con el especialista específico de esa causa? Sí, a ver, tiene su complejidad y tiene razón. Verás, eso no nos resta a nosotros importancia. Pero, ¿quién puede medir los niveles de imputabilidad? La imputabilidad es la capacidad que tenemos de ser responsables. Y ahí se vive la capacidad intelectiva y evolutiva. Y solo hay un especialista en este país que lo puede hacer. Y es un médico psiquiatra. De hecho, el psicólogo nos puede hablar de conductas, nos puede hablar de comportamientos, pero no nos puede hacer un diagnóstico ni sobre una enfermedad mental, ni, bueno, muchos discutirían y se quedarían conmigo, pero de cara a un juicio es un médico psiquiatra el que tiene que establecer, por ejemplo, ese diagnóstico. Ahora bien, eso nos resta para que teniendo yo, por ejemplo, para un sujeto, pongamos que tengo un sujeto con una esquizoprenia. Y que a mí me dice un médico forense que el sujeto padece una esquizoprenia. Y entonces, de contrario, pongamos que soy el defensor de ese sujeto. Y de contrario, se dice inmediatamente que, dado que mi cliente, el acusado, tiene una patología grave como la esquizoprenia, su peligrosidad criminal es máxima. Y, por tanto, no se le va a poder, o digamos que solicita un aumento de la pena. Un buen informe criminológico podría rebatir eso. Porque podríamos establecer que, A, la esquizoprenia no es necesariamente un factor criminógeno. B, que el volumen de criminalidad cometidos por esquizoprénicos es prácticamente íntimo en relación con las personas que no tienen esquizoprenia. C, que los antecedentes de nuestro cliente, que no han tenido jamás problemas con la justicia, ni antecedentes policiales, no apuntan a la idea de una peligrosidad. Con lo cual, nosotros perfectamente, con un resultado, porque somos conocedores de psiquiatría criminal, de psicología criminal, de sociología, de estadística, si tenemos que luchar contra un diagnóstico que nos es desfavorable, como criminólogos podemos presentar un informe muy solvente que le explique a un tribunal que el índice de criminalidad de los esquizoprénicos está muy por debajo del índice de criminalidad de los que no lo tienen, que el boom, 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 y desmontas esa aparente peligrosidad por la esquizoprenia que el otro hace valer, a base de datos. Entonces, creo que podemos ser contraperitos de cualquier psicólogo, psiquiatra, especialista en criminalística, y eso nos da un valor enorme, porque a ti te pueden decir, pero oiga, ¿usted tiene conocimientos? ¿Usted es psiquiatra? No, pero tengo una larga formación en psiquiatría criminológica. ¿Usted es psicólogo? No, pero estoy formado en psicología criminal. Y le puedo asegurar, en base a los estudios, eso es importantísimo, todo lo que digamos, tiene que tener un soporte. Los estudios de fulano y fulano en 2007, en la estadística del 2008, en la... ¡Pa, pa, 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 y calla! ¿Qué tienes enfrente? Totalmente de acuerdo. Al final es hacerse valer, utilizar el lenguaje correcto, las bases y las fuentes más fiables y oficiales posible, y contraargumentar cada movimiento de información de forma clara. Luego tendrá el juez o la juez la libertad absoluta de... La libertad nacional, pero lo importante siempre es, en el arte del convencimiento y de la asertividad, no es tanto ganar como la dignidad de tu trabajo. Es una gozada cuando tú ves a un buen perito defender en sala su trabajo, ¿convencerá o no convencerá? Pero esa tesis era plenamente defendible. Entonces, eso es una gran satisfacción para cualquier profesional. Porque ocurre, frente a una buena aparición, siempre le vives a la sala. Y aunque te den la razón o no te la den, siempre habrá quien diga... ¿Te viene algún caso a la cabeza, Beatriz, de que el informe o el dictamen criminológico haya sido clave para un caso sonado o un caso que a ti te llamase la atención? Sin duda, el crimen de Almonte. El crimen de Almonte es un chico aquí en España al que acusan de un doble asesinato asesinato bestial de un padre e hija a la que supuestamente, bueno, realmente nos cosieron a puñaladas. Él es investigado, procesado, acusado y juzgado por este doble asesinato y siempre clamó su inocencia. Y fue precisamente un estudio multidisciplinar, criminológico y criminalístico el que demostró su inocencia. Y ahí, desde el perfil del sujeto, sus movimientos, el día de los hechos, la criminodinamia con las partes, se hizo una reconstrucción de todo. Perfilación criminal, estudio de escenarios, estudio de imágenes, estudio de huellas en el escenario y se demostró y se convenció no solo al jurado, sino que eso finalmente ha sido ratificado por el Tribunal Supremo de que es sujeto a la inocencia. Otro supuesto en España muy importante en el que, por cierto, se aplicó por primera vez en la historia la perfilación geográfica fue el caso de Joaquín Fernández. Joaquín Fernández, violador de Castellón que se transformó después en una sesión en serie, mató en la zona de Levante de España a cinco mujeres y gracias a la perfilación geográfica, entre otros factores, el análisis del estudio de las posiciones de los distintos ataques permitió dar con él y, bueno, hay muchos otros, pero eso ha sido, digamos, dos casos muy llamativos en los que la criminología y la criminalística se aliaron en un caso para demostrar la inocencia de un hombre y en el otro para conseguir su culpabilidad o su condeno para demostrarlo. Pregunta Fernando Pérez el factor tecnológico también como otro vector de posible pericia, informe o dictamen y cómo este se puede mezclar con la criminología, que al final pues un experto en ciberseguridad que además sea criminólogo pues evidentemente va a poder aportar un valor añadido que además es una disciplina la criminología junto a la ciberseguridad que los abogados y que los jueces pues no suelen dominar por ser antagónica con las letras. Yo acabo de requerir ayuda, yo tengo 55 años, estoy muy bien conservada y para mí pues soy de una generación en la que efectivamente somos, llegamos no tarde pero un poco a trancas, barrancas a todo el mundo vamos a decir virtual y cibernético. Tengo un caso de acoso, stalking en las redes y he requerido de la ayuda de un criminólogo que nos ha hecho un informe precioso a mí y me reía con el juez fantástico porque nos ha servido casi de lectura sí casi, formativa y docente porque me he enterado de lo que es un tuit, de lo que es un, yo no tengo redes sociales, no les tengo manía, entonces ¿de dónde viene Twitter de Piar? ¿qué es un tuit? ¿qué es un hilo? ¿qué es un retuit? Incluso el lenguaje hemos conseguido descifrar y de pronto algo que me resultaba absolutamente incomprensible a mí y al juez porque entonces tú te doy, tú te doy entonces hubo un hilo y entonces para mí un hilo es algo que entraba en una aguja de pronto te descubre un lenguaje técnico que te permite descifrar lo que esa persona ha pasado en un acoso en redes la ciberdelincuencia está no solo en la orden del día sino que crece hoy en día sabemos que uno de cada cuatro delitos se está cometiendo en internet ser un especialista en protección de datos en revelación de secretos en el ámbito de la ciberdelincuencia ahora mismo es un 10 seguro te van a rifar las empresas pagar una cosa un experto en ciberseguridad y te pasa que tú encima seas criminólogo igual que ocurren los planes de compliance desde que las personas jurídicas son responsables penalmente ya sabemos que si hay un plan de seguridad se puede enudir esa responsabilidad ese campo ahora mismo lo están copando completamente los abogados no abogados criminólogos en el momento que en recursos humanos me dicen yo tengo conocimientos jurídicos pero es que además soy criminólogo y le hago un perfil de la platilla y quién tienes y quién no tienes quién juega quién se pone quién puede ser un riesgo que vamos partiendo de eso te hago un mapa de riesgos un mapa de prevención delictual lo dejas KO entonces yo creo que ese es un campo también muy 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 interesante y muy importante a desarrollar con pornografía infantil fíjate ahora en un rato cuando terminemos me voy a pasar tarde y precisamente ahora me estaba volviendo loca estudiando porque se va a denunciar que ahora se inicia una investigación internacional de usurpaciones de identidad de personas con cierta fama a través de la inteligencia artificial pero la pregunta es ¿es eso un robo de identidad? porque no es tu cara real David es una reproducción de tus acciones incluso en el ámbito jurídico nos está faltando la jurisprudencia va por detrás ya el supremo ha emitido dos sentencias muy interesantes que dice que ha reconocido la agresión sexual sin contacto en casos de chill grooming de acoso en que he obligado a alguien a través de la pantalla a autotocarse automostrarme ya tenemos las primeras sentencias pues ya te digo de agresión sexual sin contacto ya hablamos de la pornografía virtual sí la posibilidad de que yo haga pornografía de menores con la carita de un niño que sean casi que se confundan con la realidad todo un mundo que viene empujando muy fuerte y en el que somos muchos a los que todavía nos falta desde luego conocimiento y desfrase el lenguaje así que es un campo interesantísimo para formarse y donde os necesitamos hay otro otro campo de los abogados que no es el sistema judicial como tal y ser tanto abogados de la defensa como de la acusación que es el mundo de la empresa que hemos ido dando algunas pinceladas interesantísimo en el caso de los abogados que trabajan o quieren trabajar en empresas ¿cómo crees que le puede beneficiar el tener conocimientos en criminología? pues tanto como que en una selección de personal el que no tiene formación en criminología se queda afuera y el que tiene formación en criminología se queda afuera así de claro ahora también hay que echarle morro chicos uno tiene que saber venderse si David fuera nuestro seleccionador de personal y me planteara Beatriz tengo un compañero fuera que lleve no sé cuántos años de ejercicio pongamos que nos saca experiencia ¿vale? que está ofreciendo 10 años y además en el ámbito mercantil controla mucho tú eres recién licenciada y además eres criminóloga ¿qué me vas a dar tú lo que no me vas a dar? pues yo te voy a dar la aportación de la ciencia que es multidisciplinar y que me va a permitir analizar y hacer la radiografía de tu empresa como no lo va a hacer ese señor que tiene 10 años de experiencia en el ámbito mercantil porque él solo sabe ver leyes delitos pero mi ojo ve perfiles posibles víctimas posibles agresores escenarios de oportunidad líneas de debilidad fracturas de vulnerabilidad que hago un mapa de riesgo mi ojo es que os acordáis es como Robocop el ojo del jurista ve delitos pero es que el ojo del criminólogo ve delitos posibles víctimas posibles agresores lo primero que te va a hacer un criminólogo que difícilmente te va a hacer un mero abogado que mira no soy abogada parece que estoy inmuneándoles es dame ¿qué plantilla tienes? entrevista con todos ¿qué modelo de ocio tienes? ¿cómo te diviertes? ¿tú te pones? ¿cómo te pones? ¿te gusta el juego? ¿cómo te gusta? ahí empieza a tener un problema si le gusta el juego es un tío que puede tener deudas y si tiene deudas va a poder necesitar sacar dinero de donde no debe o si se pone mucho puede estar despistado o cuidado que aquí tienes un tío con un problema o este le tienes inestable cuidado que puede tener un problema que ahora por cierto han ampliado también el acoso sexual a los tipos de delitos por los que puede ser condenado una empresa una personalidad jurídica nosotros tenemos una capacidad de análisis que no tiene precisamente por eso por lo que os decía antes en el método de investigación criminológica no solo evaluamos el delito usted se dedica a la venta de coches cuidado porque aquí se pueden cometer delitos de blanco de capitales de estafa usted se dedica ¿verdad? no solo eso sino que como analizamos también la figura del delincuente de la víctima incluso de las formas de control social que son todas aquellas herramientas y estrategias que establecemos para que se cumplan las normas eso nos da una visión en la que podemos ver factores criminógenos que facilitan el delito factores victimógenos cuidado porque nosotros también le podemos dar a la vuelta a la tortilla y decir cuidado que puede usted ser víctima de esto de esto de esto y de esto o sea no solo valoro si tú puedes llegar a ser un agresor también valoro tus factores victimógenos muy bien y abstrayéndonos del área legal y del derecho y adentrándonos más en el área criminológica en un sentido transversal ¿qué cualidades qué aptitudes consideras que debería tener un buen criminólogo para que todo el mundo sea capaz de hacer un análisis introspectivo y decir vale tengo potencial como buen criminólogo qué bonita pregunta a ver eso casi querido David es el camino del maestro Chao Dini qué importante saber por ejemplo uno tiene que saber cuáles son sus fallos en su personalidad pero desde la perspectiva os voy a contar te voy a responder contándote un cuento muy rápido una vez cometido un fallo enorme en un juicio no hice una pregunta que debía se me escapó el malo mi cliente se quedó sin indemnización me atormentaba entonces me tiré más de un mes que no salía del bucle y mi padre el gran maestro y amigo me contó este cuento me dijo mira Beatriz yo tenía un amigo un médico que se puso mi marido en China y entonces un día necesitó asistencia y le dijeron vaya eso está la primera aldea que vean y mire las casas donde tienen una velita a la puerta porque los médicos colocan una velita por cada paciente que se les ha muerto entonces el tío llegó a un pueblo y había una casa con 200 velas otra con 100 otra con 50 otra con 20 entonces encontró una puerta con una sola vela entró y asistió y al salir de poste y encantado y ha dado con el mejor médico del pueblo y le dijo no yo empecé a ir el mejor médico del pueblo falló 300 veces erró en 300 diagnósticos mató a 300 pacientes pero sabe que jamás volverá a cometer ese error así que la primera cualidad es uno aprende de tus errores no te mortifiques no te castigues no te culpabilices como guerrero para donde he fallado bien ponte tu vela cada día mi puerta abría más muy luminosa hay días que enciendo solo una velita y otros días es un cirio pero que cada fallo se convierta en un aprendizaje eso es la primera cualidad la segunda el que cierra la puerta a la duda deja fuera la verdad no tenemos verdades categóricas cuando nos pronunciamos es siempre lo más probable es que es muy común que casi seguro que dejar abierta ser autocríticos plantearos siempre la posibilidad de que el otro pueda tener razón plantear siempre todas las opciones posibles es muy importante no ser categóricos ser relativistas oye el compañero dice negro ¿será posible el negro? analicémoslo intentemos mirarlo todo desde múltiples perspectivas de hecho cuando yo por ejemplo me preparo un juicio me coloco siempre delante de mí ¿cómo me putearía? disculpadme la vulgaridad ¿cómo me apretaría? ¿cómo me cerraría? ¿por dónde? y de esa manera voy enfrentándome a posibles esto es pura prognosis a posibles inconvenientes que vaya a encontrarme y luego siempre estoy abierta en el equipo por el trabajo en equipo a escuchar al otro y algo básico la humildad y el estudio eso es uno de los elementos que nos va a llevar más lejos yo me considero una alumna siempre eterna siempre aprendiendo pero no crees que solo aprendo de grandes maestros yo aprendo de mis alumnos hay gente de 20 años que me presenta un trabajo excelente y digo wow ¿esto qué es? así descubrí la dark web así descubrí determinadas parafilias así descubrí delitos que no sabía comportamientos que me eran entonces estar abiertos al aprendizaje estar abiertos a la formación no os atormentéis con los errores aprender de ellos y estudiar 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 y disfrutar del arte de la curiosidad y por supuesto plantear siempre todas las opciones posibles plan A plan B plan C y plan D incluso L por si todos fallan creo que esas son más de las cualidades pues muchísimas gracias por esta lista coincido completamente algunos de esos aspectos y cualidades se trabajan en el máster de una lista criminal con los profesores de forma práctica interactiva para reforzar algunos puntos otros la oratoria es importante la comunicación no solo para abogados para cualquier profesión es fundamental tú puedes ser muy bueno pero si tú no lo sabes vender yo he visto peritos maravillosos en el papel derrumbarse en una defensa cuando tú sabes que lo que dices está basado en evidencias y en datos no te ponga nadie usted por qué dice eso por esto por esto y por esto usted se lo creerá no se lo creerá me lo comprará o no pero lo digo por esto cuando tú tienes esa solvencia no hay quien pueda contigo así que hablar más en público y saber exteriorizarlo tanto de forma coherente tu lenguaje verbal tu lenguaje no verbal para que sea eficaz y coherente ese discurso fundamental pues tomamos nota todos para recordar estos consejos y estas cualidades y por último Beatriz ¿qué consejos le darías para aquella persona que ya ha acabado el máster de analista criminal que ya tiene sus estudios que ya quiere empezar a encontrar su primer empleo ¿qué claves trucos o buenas prácticas le recomendarías? a ver yo creo que es muy importante uno por supuesto empezar a mover el currículum intentar hacerlo puerta a puerta porque si mandáis los currículums sin más en muchas ocasiones eso no llega a nada y yo sigo diciendo formación 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 yo no he dejado jamás de estudiar de hecho ahora estoy en el proceso que me está costando la vida en el proceso de doctorando haciendo una tesis doctoral y algo muy importante mirad no os hace criminólogos un título que sí pero sobre todo una actitud yo recuerdo cuando empezaba y había muchas dificultades para el por ejemplo contra el trabajo la divulgación la docencia todo lo que estamos diciendo son fuentes de trabajo hacia mis propias investigaciones y eso yo os invito a que no paréis y os interesa un determinado rito investigad trabajad escribid publicad moveos moveos me encanta una frase de Albert Einstein que dice que la vida es como montar en bicicleta mientras este es en movimiento mantienes el equilibrio es muy importante o sea no esperéis que la vida os llegue ir a por ella para facilitar la tarea de los alumnos incluso a los que no son alumnos tenemos Lisa Work que es un portal de empleo donde facilitamos todas las ofertas de trabajo que se publican a nivel internacional en criminología y en otras disciplinas y también ofrecemos asesoramiento gratuito a quien nos contacte de forma anónima o no para poder recomendarle tanto desde el punto de vista profesional como académico aquello que nos pida y necesite para que todo el mundo presentar proyectos presentar proyectos hacer proyectos de investigación solicitar instituciones oficiales por ejemplo que se quiera hacer un proyecto de investigación sobre determinados sectores vulnerables todo este tipo de cosas de pronto os puede sorprender y hay partidas presupuestarias en ayuntamientos en comunidades para proyectos de investigación y cuando os queréis dar cuenta oye estoy metido en algo muy interesante en una investigación activa presentar proyectos incluso en zonas donde esté en espacio urbanístico de criminología ambiental hay que ser inventivo innovador y no parar seguir buscar estar en movimiento y que cada trabajo que realicéis aunque sea gratis al final os sirve como carta de presentación y que podáis hacerlo llegar a los beneficiarios de ese trabajo por lo que no solo ganáis en experiencia sino que además ganáis en currículum a la hora de hacer ese estudio una base de datos David cuando tenía 19 o 20 años y terminaba bueno estaba con los estudios en pleno estudio de derecho y criminología una base de datos sobre asesinos en serie agresores sexuales que hoy en día es brutal porque empezó en aquella época tiene más de 30 años y hoy en día me vale mucho y aquello lo hacía en la intimidad de mi habitación friki y con el tiempo se transformó en una base de datos muy solvente que para mí es una fuente de información entonces creedme aunque no tengo trabajo pero estás haciendo una línea de investigación estás preparando un proyecto te estás formando todo eso os lleva al éxito lo que no puede ser es que terminéis de estudiar y penséis que ya está que es cuestión de esperar a no y luego tenéis formaciones también institucionales podéis hacer presentaros a oposiciones y bueno algunos de vosotros que incluso le interese el ingreso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en centros de asistencia victimal instituciones penitenciarias centros de menores o cechos de ayuda extranjeros bueno a por ello y organismos internacionales tenemos alumnos que han trabajado en interpol sin ser policías llevando a cabo investigaciones de cibercrimen por ejemplo o sea que las opciones son múltiples pero no vienen a buscar ya uno en ciberdelincuencia en ciberdelincuencia me consta la cantidad de civiles que están colaborando con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado porque son unos cracks en todo este ámbito y cuentan con ellos entonces la especialización yo creo que ofrecéis lo que ofrecéis desde el ISA me parece absolutamente loable que es formación formación asequible y de calidad y ese es el camino del éxito muy bien pues con este cierre lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos más tiempo prometemos otras masterclass con Beatriz que está mucha gente felicitándote y dándote las gracias por el chat pero tenemos que dejarlo aquí esperamos que haya contribuido esta masterclass a la comprensión más profunda de la necesidad de la criminología en los contextos legales confiamos que hayáis podido adquirir una visión más cercana de la cotidianidad y los desafíos enfrentados por los profesionales que se dedican a la prevención al análisis y a la investigación criminal aquellos que estéis interesados en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada no dudéis en solicitar cita para asesoraros y entrevistaros para poder acceder a este máster con doble titulación universitaria con la universidad distancia de madrid quedamos a vuestra disposición y dicho esto Beatriz en nombre de todo el equipo muchísimas gracias por tu actitud por tu pasión por tu votación por tu presencia me ha encantado que la gente interactúe y nos emplazamos a otro a veces hacemos uno del informe criminológico estaría genial pues tomamos nota muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto hasta luego hasta luego chau chau